Hola, qué gusto tenerla. Su nombre es... Tatiana Viteri. Tatiana, gran expectativa en esta oportunidad. Así es. ¿Cuál es su categoría, Tatiana? Bikini. ¿Cuánto se ha preparado para estar tan bien como se le ve en esta oportunidad? Cuatro meses. ¿Qué le diría a las mujeres que ahora están viendo el programa? Una mujer puede verse bien asistiendo al gimnasio. Así es. Vayan al gimnasio, dietecita, y van a estar así como yo.